Emprendedores, te voy a dar el éxito en todos los sentidos con una sola cifra. Una sola cifra para desentrañar el éxito económico y financiero de negocios. Y la cifra es muy sencilla, la cifra es 10%. 10% de crecimiento. Y es que nos han dado una mentira, nos han venido alimentando una mentira de que el éxito es igual a la cima. El lugar en donde te paras encima y todo el mundo está abajo. El éxito es igual a una cantidad, un monto, un punto de llegada. Y eso es totalmente falso. El éxito es igual a crecimiento. Ese es el verdadero éxito. Ahora, si tú hoy estás generando más de mil dólares al año de ingreso, escucha esto, y creces tu ingreso 10% mensual, que nos da un acumulado anual de más de 100%, indudablemente en 10 años vas a estar recibiendo de ingreso más de 500 mil dólares al año. Con una sola cifra te desenmascaro cómo es que hay que llegar a ese éxito que tú estás buscando. Porque insisto, el éxito no es igual a cima. El éxito es igual a crecimiento. Y esto sucede en todas las esferas. En la esfera intelectual tienes que seguir creciendo intelectualmente aprendiendo. Tienes que tener ese gen de aprendizaje infinito. Todos los éxitos, todas las dimensiones del éxito están en función de ese crecimiento. Así que te invito a que te preguntes, ¿estás creciendo o estás estancado? Porque el verdadero éxito es el crecimiento. Y una sola cifra nos puede llevar a esa cima que estás buscando, que en realidad es un camino de crecimiento. Saludos, queridos emprendedores, desde el lugar en donde valoran más las empresas que van creciendo que las que ya lograron millones y millones en activos o en historia. San Francisco, California. El lugar en donde nos están educando en el mundo que éxito es igual a crecimiento. ¡Bien! 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 ¡Gracias!